Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, nuestros compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí en esta tarde. Soy el diputado federal Sergio Pérez Hernández. Como siempre, agradezco a mis compañeros amigos diputados federales que siempre atienden a estos llamados de justicia. Hace exactamente una semana estuve aquí frente a todos ustedes exigiendo justicia para la familia de Fanny, para una menor desaparecida en la zona de Santiago Tianguistengo y alrededores. Hoy, desafortunadamente, más bien dicho, afortunadamente ya está con su familia de forma inmediata. Pero hoy, desafortunadamente, la conferencia de prensa es para otro motivo lamentablemente triste para toda nuestra región, ya que los casos de desaparición que hemos tenido en la zona de Santiago Tianguistenco, Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río, Ocuilan o Coyoacac, han ido en incremento de una manera alarmante. En estos días recientes, lamentablemente, quiero informar que en el municipio de Santa Cruz Atizapán fue encontrado el cuerpo de otra persona desaparecida. En este caso, Leonardo Rosas, que hoy, que en paz descanse, fue encontrada sin vida y había desaparecido también en días anteriores, en días pasados. Nuevamente, hoy, frente a ustedes, los medios de comunicación, hacemos el exhorto, antes que nada, a los presidentes municipales de la región que puedan mantener la seguridad, que nos garanticen la seguridad de los habitantes. Y así mismo, también les pedimos que puedan estar al tanto y revisar todas esas cámaras que hoy se encuentran inservibles. Han ido en incremento las denuncias de desaparición en toda la región, como ya se los habíamos comentado. Incluso, hoy existen de estas niñas desaparecidas, están amenazadas por la delincuencia organizada, de las cuales ya han aparecido. También exhortamos y exigimos al gobierno del Estado de México, así como a la Fiscalía General, de pronta atención a los nuevos eventos acontecidos en estos municipios. Que no solamente manden patrullas, que no solamente hagan presencia. Lo que hoy requerimos realmente es de un trabajo de investigación, porque hasta el momento no le han dado atención necesaria a las familias de las víctimas hoy desaparecidas. No vamos a descansar, se los comento, hasta que se escuche la voz de aquellos que atraviesan por este gran dolor. Mi más sentido pésame a la familia de Leonardo, que lamentablemente hoy ya no está con nosotros. Aquí tenemos el exhorto que hemos firmado los compañeros del Estado de México, así como los compañeros de otros estados, a que el señor gobernador y el fiscal pongan atención realmente a este tema. Bueno, pues vamos a tener la intervención de otros compañeros, de mi compañero David Orihuela, que es el representante del Distrito 23. Adelante, compañero. Buenas tardes. Pues bueno, en el tema que nos aboca, exigimos justicia para estos casos de inseguridad ahí en nuestra región. No podemos seguir permitiendo que se siga elevando este índice de desaparición de jóvenes que son el futuro de México. Como secretario de la Comisión de Justicia, hago ese exhorto al Fiscal General de Justicia del Estado de México y al señor gobernador para que esclarezcan pronto estos hechos y que se le dé respuesta a sus familiares, que aparezcan estas víctimas y que todos juntos podamos aportar hacia estos temas. Estamos aquí juntos con el diputado Sergio para respaldar estas acciones, con los diputados del Estado de México, pues para que se tomen cartas en el asunto y que pronto se resuelvan estos asuntos que no pueden seguir pasando en nuestro estado, en nuestra región. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes, los medios que nos acompañan, pues me sumo a la solicitud de exigirle al gobernador que nos haga caso, que ponga atención porque nos están robando y matando a lo que más queremos, a nuestras niñas. Desafortunadamente en los 125 municipios que conforman el Estado de México tenemos casos. La semana pasada en Ciudad de Zahualcóyotl hubo la desaparición de una niña, afortunadamente la encontraron en la Ciudad de México. En la Ciudad de México siguen un protocolo que en el Estado de México ni siquiera lo han de conocer. Ahí la mamá se le notificó que ya estaba su niña y ella fue inmediatamente creyendo que ya se la iban a dar. Ahí no se la entregaron, estuvo en custodia hasta que se aclarara y se viera por qué la niña había desaparecido de su hogar. Entonces, ya no es una solicitud, es una exigencia al gobernador del mazo para que voltee y trabaje realmente en una situación que es muy delicada y que nos duele mucho como sociedad. Gracias. Buenas tardes. También me sumo al exhorto del diputado Sergio Pérez Hernández y decirle nada más que no es posible que este tipo de casos nos mantenga el Estado de México. Yo vengo del municipio de Catepec, el municipio de Catepec donde tenemos la más alta tasa de desaparición, también tenemos feminicidios, aunque en las cifras oficiales aparentemente están disminuyendo, pues no es así, cada día tenemos más. Sin embargo, las cifras oficiales dicen que ya vamos hacia atrás, que no se pueden dictaminar casos de feminicidio y los declaran como de muerte natural. Entonces, sí nos sumamos esta exigencia y exigirle al gobernador del Estado de México que ya ponga a trabajar realmente la logística para que en nuestros municipios del Estado de México no sigan sucediendo las desapariciones, secuestros y en este caso que cuando aparezcan, aparezcan todas mal, descuartizadas prácticamente. Y también, por otro lado, darle las gracias a este medio de comunicación, porque gracias a la difusión que se da a este medio, se han podido localizar a jovencitas. Yo hace una semana también informaba de dos jovencitas que habían sido desaparecidas en la delegación Tláhuac y que al siguiente día, por la madrugada, estas chicas fueron encontradas. También, así como venimos a exhortar y te venimos a reclamar, también en este caso quiero reconocer que fue el propio fiscal el que fue a la casa habitación de estas muchachitas desaparecidas acá en la Ciudad de México y gracias a esa intervención oportuna se logró la localización de estas dos jóvenes. Así como también exigimos, también tenemos que dar el reconocimiento en este caso a la actuación del fiscal que actuó personalmente, pero fundamentalmente darle las gracias a este medio, porque fue gracias a este medio que se logró la movilización de quienes tenían que activar en este caso y esperemos que en esta ocasión también este medio nos siga ayudando para la pronta activación de las fiscalías del gobernador del Estado de México y donde sea necesario lo vamos a seguir denunciando. Muchas gracias, compañero diputado Sergio Pérez. Pues bueno, sólo me resta comentar que hasta el momento no hemos sido contactados por la familia. Le pediremos a la familia de Leonardo que de forma inmediata pueda acercarse con nosotros para dar seguimiento a este reclamo de justicia, a este reclamo como todos los ciudadanos lo tenemos y lo tenemos que hacer. Quiero agradecer a todos mis compañeros diputados federales, a los medios y también hacer un exhorto a toda la ciudadanía en ese sentido, que en estos momentos tenemos que cuidar a nuestros pequeños, a nuestros menores, a nuestra familia. Es de suma importancia. Señor gobernador, se lo pedimos de forma encarecida. Ayúdenos, ayúdenos, señor fiscal, en nuestra región, como ya se lo habíamos dicho la semana pasada, tenemos un grave índice de menores desaparecidos. Y este es un caso más que lamentablemente no pudimos tener de regreso en casa con toda su familia. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos medios de comunicación, gracias a mis compañeros diputados. Excelente tarde.